Si te cuento los motivos que tengo hoy para cantar Quiero que sepas que son muchos pero hay uno en especial Yo solo quiero que haya paz y lo podemos lograr Siempre hablando antes Cuando vos quieras pelear, no me importa lo que hagas Yo siempre voy a respetarte Porque lo importante es escuchar, si sabemos tolerar Aunque seamos diferentes De esta manera lograrás, con tu amor y amistad Poder vivir en paz Porque lo importante es escuchar, con tu amor y amistad Para poder vivir en paz Porque lo importante es escuchar, con tu amor y amistad Para poder vivir en paz ¡Bien!